Oye, mi vieja amigo, no puedo, escucha el cuento que le pasó a la chomba, le tira, estoy bien cabría, oye yo voy para la tienda y le voy a comprar una mortadela y una soda y le pago a la man que no es maría, a la otra, a la paisana, esa la mueva, no sé, oye y la tipa yo le doy 10 dólares y la mujer me está dando el vuelto de 5 dólares, yo oye como así, oye esta, amiga, mira, que yo te di 10 dólares, dame mi vuelto, y la tipa yo la hacía así, hasta yo parecía wishy wiper, y haciéndole la mano así, y la tipa nada, oye, vuelvo y le repito, oye amiga, me estás dando el vuelto mal y la muerna, ya me fui monstruoseando a la tercera, y yo, oye amiga, entonces, dame mi puta vuelta que te voy a seguir comprando, y que tú crees, la tipa se monta en el mostrador y empieza a hacer una pirigüeta, tipo de culpando, y ay, 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 ay ¿Qué te puedo decir? ¡Qué pena!